Hola que tal amigos, amigos, a todos los amigos que están en la cuarentena, a todos los que están en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando en estos momentos, solo confiando en Dios podremos salir adelante a través de todas las cosas que están pasando y nada más a todos ustedes llegando a saludarles, espero que estén bien y gracias por el apoyo que siempre nos brindan Bueno pues hoy vamos a ver una temita que hemos estado trabajando para nuestro gran amigo Patrick, el corazoncito enamorado Bueno, vamos a verlos, espero que les guste Por el momento estamos todos, vamos a ver como está sonando el bombito y trabajando acá Vamos a sonar el bombo Los remates, eso Pues así está sonando Es algo que estamos preparados Bueno, así está quedando la tema, es algo que hemos estado trabajando poquito a poquito La canción totalmente inédito para nuestro amigo Patrick, el corazoncito enamorado, quien es el autor de este tema Vamos a seguir compartiendo Por acá por lo menos Ahí es la parte del canto Aquí viene Bueno pues amigos danno el corazoncito Orion Bueno pues amigos, así está el tema, vamos a trabajar un poquito más con los efectos a ver cómo queda la canción y ya más adelante estaremos en la edición de voz, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues amigos, así estamos trabajando, ahora vamos a mezclar con la voz que ya habíamos grabado a Patrick y vamos a ver cómo nos queda, ¡nos vemos! Bueno amigos, aquí ahora sí estamos en la sección de voces, en las voces trabajo con Pro Tools y vamos a ver cómo nos queda esta temita, espero que sea de su completo agrado, vamos a vernos. Cuando yo te quise, cuando yo te amaba, tú me abandonaste su hombre y la querida. Cuando yo te quise, cuando yo te amaba, tú me abandonaste su hombre y la querida, sin ningún motivo ni una explicación. ¿Acaso no tenías sentimientos hacia mí? Cuando yo te quise, cuando yo te amaba, tú me abandonaste su hombre y la querida, sin ningún motivo ni una explicación. ¿Vas a lo largo? Venga conmigo. ¡Un, dos, un, dos! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno amigos, así culminó el trabajo Espero que sea de su completo agrado Muy pronto estará en todas las plataformas digitales Muchas gracias y espero que sea de su completo agrado Nos vemos en el próximo video Ay, 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 ay Llegó mi nuevo éxito Y esta vez para un amor Para un amor que un día se fue Y esto es para ti, grata Escúchame esto Mis sentimientos Hecho canción Vamos Patrick con cariño Cuando yo te quise Cuando yo te amaba Tú me abandonaste Su hombrita querida Cuando yo te quise Cuando yo te amaba Tú me abandonaste Su hombrita querida Sin ningún motivo Ni una explicación Así me dejaste Su hombrita querida Sin ningún motivo Ni una explicación Así me dejaste Su hombrita querida